Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot Warp déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo completamos Mad Bomber y si nos faltan las reliquias pero ya no quiero ya tengo suficientes para un nivel para la cámara secreta la cámara secreta y aunque completara todas las reliquias de zafiro daría lo mismo porque para completar el 105% para tener todas las gemas y enfrentarme a neocortex y tener un final alternativo tendría que recolectar todos los las reliquias como mínimo de oro pero hay algunos lugares que no puedo en los cuales no puedo superar aquella marca lo de la reliquia de oro platino o platino que son los niveles del agua así que ahora ya ya no quiero completar todo el juego sino el ciento por ciento el 105% sino sólo pasarme el juego y ya por eso voy a completar primero este nivel después el otro y por último la batalla contra córtex y ya y si aquí como que está de noche toma nos hemos desecho de la serpiente y si como ven está de noche las asperas de la pirámide de egipto en general bueno da igual mientras no pierda vida si todo irá bien y listo voy a usar la fruta tucca y tenemos vida extra podría usar el y listo no sé si me dice el cocodrilo o no y hay unos pisos que son y aquí comienza la pesa de ya que nada más nada menos que los bichos de luz los cuales duran cierto periodo de tiempo bueno no me fije en esto fue un descuido de mi parte y listo ya las frutas bufas ya no voy a recolectarlas porque se acabaría el tiempo y llegué justo a tiempo que genialidad y listo y listo y listo y bueno me aplastó pero bueno no pasa nada por lo menos ya sé cómo va todo esto listo no me interesan las frutas bufas tenía que interponerse en el camino no y listo reflejos a tope eso es lo que requiere este nivel reflejos y listo y listo por suerte llegamos bueno primero lo primero checkpoint aunque es muy arriesgado de mi parte pero es mejor que nada y listo llegamos a una zona iluminada y listo el crashcoptero bueno antes no lo llamaba así pero ahora lo ups por un mínimo toque bueno no pasa nada ahora sí vámonos esperamos esperamos saltamos y listo y si es precisamente lo que las gemas vaya vaya parece que necesitaba más de una gema para poder pasar vamos a usar la fruta azúcar lo bueno de la fruta azúcar es que ya no dependo mucho del detonador para deshacerme de esas nitro y listo vamos a ver si podemos darle a esas cajas y listo eso estuvo cerca y listo parece que este nivel esta zona requiere más muchas piel muchas quemas bueno todas las quemas de colores creo yo y listo y listo y listo wow eso no me lo esperaba pero bueno pero bueno uy miedo me da vámonos uy eso estuvo cerca uy vaya 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 parece que necesitamos más todas las gemas de colores en este nivel y listo recibió una fruta azúcar en la cara y listo y listo apuntamos fuego y listo azúcar al poder y la gema roja parece que utilizamos todas las gemas de colores para recolectar la gema guau bueno esta vez lo hice a propósito me costó una vida si pero eso lo hice a propósito me gusto me siento tentado por destruir no mejor voy a usar el acuacu y listo guau somos imparables guau somos parecemos parecemos parecíamos indestructibles y listo y tenemos checkpoint menos mal que he caído a propósito o si no no podría dime que no necesito bueno primero me salto bueno que le den a las frutas junta 2 3 4 5 y bueno me caí pero al menos ya no pierdo vidas y listo vámonos bueno y listo pero pero bueno no pasa nada acabo de perder el bonus bueno bueno vamos a ver si podemos si le puedo dar al menos parece que no no quiere parece que no puedo no no es la distancia suficiente para darle bueno en fin ups y listo logramos darle un tiro certero y vámonos y listo logramos quitarnos al cocodrilo en medio y vámonos con la fruta azúcar y listo nos quitamos a la momia del camino y listo y listo y listo ya no es necesario decir que me faltan gemas por las cajas pero porque no las pude coger en el bonus de oscuridad y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click en el botón me gusta de acá o sea la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a carla velasquez lillet vintage elucio x aricha vargas mega 323 nadia garcia supercell y luda muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau